En este vídeo voy a explicar lo que sucede cuando decimos que alguien tiene mal de ojo y cómo los pensamientos de otras personas nos afectan y también sobre la magia negra, la magia oscura y otras energías que nos pueden afectar. Además, hoy día la mayoría de las personas de todo el mundo tiene algún tipo de afectación de este tipo o mal de ojo. Ya veréis cómo explico. Además de explicártelo todo en este vídeo, también te voy a decir que en Autogestiona tu Salud hemos creado una frecuencia en 4D para la eliminación del campo energético ofensivo por malas intenciones de otras personas. Este audio 4D escuchado una vez al día te hace eliminar de tu aura la energía o la vibración dañina que se te ha pegado perturbando tu campo energético. Al escucharlo se elimina lo que se conoce como mal de ojo, los trabajos de magia negra o las malas intenciones de otras personas hacia ti. Elimina energías chungas en general, energías malignas. Esto sucede por las malas intenciones de otras personas o porque alguien, personas víricas, victimistas que consumen energía, pues te han contagiado sus emociones negativas. A veces pasa que en el trabajo hay una atmósfera, una atmósfera pesada, densa, que nos afecta negativamente e inexplicablemente. Todo esto puede afectar a tu cuerpo físico causando dolencias, causando enfermedades, puede afectar a tu estado mental y emocional. Puede afectar a tu vida entera porque puedes atraer situaciones no deseadas y que te empiecen a ir mal las cosas. Hay que escuchar este audio de frecuencias 4D durante un mínimo de 15 minutos al día. O escúchalo más rato o más veces al día si sientes altibajos emocionales o malestar físico, si sientes que alguien te ha hecho algo malicioso, si hay mala vibración en tu casa o en tu lugar de trabajo, si te has separado de alguien, de una pareja, de amigos, de vecinos y esto sabes tú que te guardan rencor o te odian porque el solo hecho de que alguien te guarde rencor hace que esa persona al pensar en ti te esté enviando una energía muy chunga, muy mala, muy negativa y maliciosa. Usa este audio si crees que alguien ha hecho algo malintencionado contra ti porque estas frecuencias te protegerán por completo. Al escuchar este audio se elimina el campo energético ofensivo que perturba tu aura. Te hace como una especie de descarga energética a tierra, como si te descargaras directamente en la tierra. Te hace una revitalización y recarga energética. Eliminas las vibraciones energéticas negativas que están pegadas a ti y cortas de raíz todo el mal que han volcado contra ti y otras personas. Este audio te drena por completo de todo lo tóxico y malicioso y además de todo eso también te hace una conexión tritalámico entre hipotálamo, la pineal y la pituitaria, despertando tus capacidades extrasensoriales y conectando con tu parte intuitiva y de clarividencia. Te hace lo que es la conexión con tu ser superior abriendo tu tercer ojo. Esas malas vibras, esa energía negativa que nos contamina, se filtra también en las paredes y en los objetos como consecuencia de discusiones y de las emociones fuertes inevitables en ámbitos con varias personas. Luego esa negatividad se infiltra en nosotros causando malestar y hasta dolencias y enfermedades. A veces hay algo en la oficina o en el lugar de trabajo que nos deprime y nos aplasta durante la jornada laboral. Queremos salir, queremos escapar, pero debemos cumplir el horario. Por otro lado están los manipuladores emocionales que suelen ser personas como lobos con piel de cordero. Utilizan estrategias de chantaje emocional con las que consiguen poner a los demás a su disposición. Hay otras personas que van de víctimas cargando tu campo energético al hablar contigo, ya sea en personas que hablen contigo o por teléfono o por un mensaje que te envíen. Siempre que leas o hables algo, algo con este tipo de personas que van de víctimas, te verás afectado, te verás afectada y más si eres sensible y te emocionas o te compadeces. Ahí absorbe mucho más todo lo negativo. Otras personas van de dependientes, dependientes de ti. Se colocan la máscara de persona débil que necesita ayuda y depende de los demás. Sin embargo, detrás de esa apariencia de cordero realmente se esconde un lobo, un lobo que manipula los sentimientos, haciéndote sentir responsable, como si su felicidad dependiese completamente de ti y de cómo te comportes con él. También están los agresivos, que con su agresión activa te manipulan diluyendo tu personalidad porque consiguen que acabe cediendo para evitar peleas y enojos. También hay quien te roba energía y te carga de negatividad con el sarcasmo, haciendo comentarios sarcásticos, haciendo críticas y humillaciones que te hacen sentir inferior. Otros, en cambio, son orgullosos y se creen perfectos, haciendo ver a los demás que están llenos de defectos. Cada vez que tienen oportunidad te hacen notar que te has equivocado o que no has cumplido con sus parámetros de calidad, generando así una inseguridad y falta de confianza en ti, mientras ellos se alimentan, alimentan su ego. Hay otra forma de afectar al campo energético de una persona con los pensamientos o con una mirada envidiosa. Una persona es capaz de causarle daño a otra en forma de enfermedad, lastimaduras o incluso la muerte. Existen diferentes términos para este fenómeno, pero aquí nos referimos a él como el mal de ojo. El mal de ojo es un término utilizado para describir el proceso de ser afectado por las vibraciones que llamamos rajatama de otra persona. La otra persona puede afectarnos con el mal de ojo de forma intencional, con su intención o sin intención, sin darse cuenta. En este mundo competitivo que vivimos de 13, tercera dimensión y materialista de hoy día, la mayoría de las personas tienen defectos de personalidad y también desarrollan celos, mucho odio, tienen hambre de publicidad y de éxito, etc. Las vibraciones rajatama que estos defectos generan tienen un efecto espiritual de aflicción sobre nosotros. Esto es lo que se conoce como estar afectado por el mal de ojo. Mientras que mucha gente ve al mal de ojo como pura superstición y como un fenómeno que no tiene fundamento racional, no es capaz de reconocer o comprender cómo varios aspectos de la dimensión espiritual pueden tener un efecto directo sobre nosotros. Hay que entender cómo funciona la mente humana y las distintas energías y vibraciones con las que convivimos para entender todo esto, porque sí que existe este tipo de energías dañinas. El mal de ojo puede afectar a cualquier persona o cosa. Esto incluye una persona o un individuo, un animal, puede afectar a una planta y también a objetos inanimados. Las ondas de deseo que se generan en una persona, en un individuo, acerca de otra persona, son transmitidas a esta persona y queda afectada por el mal de ojo. Vamos a poner algunos ejemplos de energías que pueden afectar de forma negativa. Algunas veces cuando la gente ve a un niño sonriente, un niño muy bonito y saludable, sin saberlo, tienen algunos pensamientos de deseo. Dado que estos pensamientos son predominantemente rajatama, el niño queda afectado adversamente ya que su cuerpo sutil es muy sensible y puede afectar a este niño. También cuando una mujer usa ropa provocativa, las personas del sexo opuesto pueden tener pensamientos de deseo en relación a ella, los hombres. Cuando estos pensamientos se generan en la mente, incrementan el rajatama, en la persona, en el individuo que los tiene y afecta a la mujer, afecta a esta mujer con ropa provocativa y también a otras personas, puede afectar incluso a otras personas de alrededor. En algunas situaciones un individuo o energía negativa tiene malos pensamientos acerca de una persona, acerca de un animal u objeto y siente envidia por su éxito. Las vibraciones negativas generadas afectan a la persona, pueden afectar al animal o al objeto. Un ejemplo de una joven después de participar en una competición de baile y ganar el primer premio, el primer lugar, se sintió enferma y después cayó en cama al día siguiente. Como había ganado el primer premio, el primer lugar de la competencia, los otros competidores tuvieron pensamientos de envidia, lo cual tuvo un efecto directo en ella. Tenemos muchos ejemplos de personas afectadas con mal de ojo. Por ejemplo, si un hombre se separa de su mujer después de llevar tanto tiempo sufriendo por el mal carácter de esta mujer, ella era una persona con mucha ira, con altibajos emocionales y el hombre ya no soportaba su carácter. Al separarse, ella emprende un odio y un rencor tremendo con deseos de venganza y pone en contra de este hombre a todos, a la familia, a los amigos, a los hijos. Este tipo de mujeres tan vengativas emprenden una campaña destructiva contra sus maridos. Y a estos pobres hombres no les puede salir nada bien en su vida. Todo les sale mal. El trabajo, las futuras parejas, tienen problemas económicos, le pasa de todo, incluso accidentes, etc. Igual pasa si la ex-mujer de tu actual pareja os odia a los dos. Si ella y los hijos y la familia de tu pareja os quiere mal y desean vuestra destrucción. Con este panorama de energías maliciosas, inevitablemente no te pueden ir bien las cosas y empezarás a sufrir de todo, tanto a nivel físico, que tu cuerpo se resiente y puede enfermar, como a nivel mental y emocional, y materializarás acontecimientos que te hacen sufrir. Además, todas estas energías densas y malignas evitan que hagas realidad lo que deseas y te ves en una espiral en el que a pesar de poner de tu parte todo, no consigues lo que deseas. Estás en esa espiral metido una y otra vez. Mientras más gente tengas de enemiga deseándote el mal, guardándote rencor y odiándote, peor te puede ir la vida. También hay quien usa la magia negra. Se usa el término magia negra para describir un ritual en el que se hace uso de herramientas y mantras específicos con el principal objetivo de causar daño a otra persona. Hay gente en la sociedad, así, con energías negativas de alto nivel que realizan rituales como la magia negra. A menudo la gente que realiza magia negra lo hace bajo la influencia de energías negativas y ellas mismas que la realizan tienen una vida llena de malestares y negatividad porque se sitúan en esa vibración de maldad. Cuando el mal de ojo te afecta a través de la magia negra, el poder de la intención es superior y es más severo y más peligroso. Las personas que sufren de aflicción a causa de energías negativas están afectadas por la energía aflictiva que éstas liberan. Esto también es estar afectado por el mal de ojo. La fuerza del mal de ojo depende de los pensamientos y los deseos de envidia, de la intensidad del mal que sienta la persona que hace la maldición, de si utiliza magia negra o energías negativas. Ahora vamos a ver algunos de los síntomas de estar afectado por el mal de ojo. A nivel físico, tu cuerpo se puede afectar, se puede caer en adicciones, se puede tener enfermedad recurrente, enfermedades recurrentes de la piel también, dolores de cabeza severos, dolor de oído, dolor de ojos, desmayos. Se puede sentir entumecimiento en las extremidades, sentir entumecimiento o dolor en las piernas o en los brazos. Se pueden tener palpitaciones, reducción del calor corporal y debilidad, etc. Se te crean problemas mentales, constante tensión y depresión, miedo excesivo, incremento de pensamientos innecesarios, tener mucho diálogo mental y dudas acerca de otros. Se pueden crear problemas educacionales, puedes suspender en exámenes a pesar de tu trabajo arduo y del empeño que le pones. Y puedes olvidar a pesar del buen intelecto que tengas, tienes olvidos. Se pueden crear problemas financieros, no conseguir empleo o tener fracasos en los negocios. También se pueden tener pérdidas financieras recurrentes una y otra vez te va mal y te quedas sin dinero. Y también puedes ser estafado, atraer estafas. Puedes tener también problemas maritales y familiares, tener dificultad para tener una pareja estable, no casarse, sufrir desavenencias y enojos en la pareja continuos. Infertilidad, abortos, niños, también nacimiento prematuro de niños, nacimiento de un niño mental o físicamente discapacitado, puede estar afectado por esto, por el mal de ojo, o tener niños que mueren a una edad temprana. Los síntomas de estar aquejado por el mal de ojo son muy similares a otro tipo de problema espiritual y de vibraciones bajas. Solo una persona espiritualmente evolucionada por encima del 70% del nivel espiritual sería capaz de reconocer la causa raíz espiritual del problema que enfrentamos. Por consiguiente, si tú estás experimentando los síntomas que te he mencionado antes, sería mejor aplicar remedios tanto para problemas de crecimiento espiritual y elevación de la vibración como para el mal de ojo, para ambas cosas. Hay que saber que hoy día predominan diversas impresiones en la mente de las personas como la avaricia, hay mucha avaricia, muchos celos, etc. Y mucha gente tiene fuertes apegos a los asuntos materiales y mundanos, a los asuntos mundanales. Todos estos pensamientos están asociados con respuestas relacionadas con los deseos. La gente desea cosas y tiene celos de otros. Como estas impresiones y deseos son dominantes en la sociedad de hoy, el componente de negatividad y mal de ojo afecta a muchísimas personas o a todas las personas de un modo o de otro en todo el mundo. Y además porque la actividad de las energías negativas es también alta. La incidencia del mal de ojo hoy en día es muy alta y afecta prácticamente a todas las personas en el mundo de una manera o de otra. Por todo ello hemos hecho este audio y se recomienda usar junto a este audio para eliminar el campo energético ofensivo y el mal de ojo. Se recomienda usar también otro audio para hacer un dúo más completo y proteger tu aura y tu cuerpo de luz o tu alma. Te dejo debajo en la descripción del vídeo este audio que he comentado para eliminar el campo energético ofensivo o mal de ojo. Y también te dejaré el audio para proteger el aura y tu cuerpo de luz, tu alma. Bueno y ya sólo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.